Si trae la tequila, si te vemos bien. Ya canto en una nuez de tus horas, cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar. Cuando te diga que no soy primavera, sino una tabla sobre un mar de un vento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena de safra, para veros al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de alcoholismo, lo que mis manos de canciones tienen. Créeme, Créeme, porque así soy y así no...